hola esto es papito 620 bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a seguir jugando con harry potter lego de así que hay que empezar con esta clase que viene siendo del profesor local el volado como dicen duendes azules y luego los mata saliendo maíz le he quitado tu peluca dale madre ok ahí estuvo aplausos y valga madre hue como que le abriste todas las cajas pero no corras se fue corriendo a su cuarto y ok y 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 nos vamos a la siguiente y 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 que buena esquivada le dio el wey y el otro está allí escondido irá y el otro está allí escondido irá ajá y el otro dice que pasó viene enojado antes de que si me agarre a golpes a mi y las arañas se están mudando de la escuela jejeje llevan comida y llevan todas sus cosas jejeje ahí voy oh oh he oh agar 챙arca gata petrificada ah ah ¿Es el pecho ultra de No Mundo Notarás? La pica roja Jajajaja Ok Ahora hacia donde? Ajá Brinca Eso debería que sería ilegal, ¿no? Tres estudiantes y yendo a Nacar ¿Vivas nomás? No manches Ok Ajá ¿Otro partido de Quidditch? Parece lentamente sí Ok Sí, llegaste tarde, mi amigo Harry Potter Ok Superman se cambió Y vámonos Nomás lo que me cayó mal de este fue que no te dejan jugar con la despo, ¿verdad? A lo que yo me refiero en los equipos de Quidditch Yo sé que sí hay clases y todo, pero de todos modos Como que aquí debería uno estar moviendo personajes para mí A vez de tener estos Calses Es lo que yo pienso Jajajaja Maquillaje de... ¿Viene? ¿Dobio está chingón para bailar? Ok Si Voy a intentar hacer 100% Ahí estuvo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pobre! ¡Ai, ai, ai! ¡Eh! ¡Aquita es quezada! ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¿Sí o no? ¿Se van a las escaleras? ¿No? ¡Vengan a mí! ¡Ok! ¿Qué es? ¡Ajelito! ¡Vamos! 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 ¿Cómo que es otra figura? ¡Como que no agarramos todo aquí! Mmmmm ¿Qué? ¿Que estos? ¿Qué son? Ah, son más finches de Slipmis Estos nos hacen caso ¡¿Qué? ¡Ahí está! ¿Qué pasó con Dobby? ¿Puros golpes? Pobrecito. Toma, Wii. ¿Quieres otro golpe? Nada. ¿Se le acabó la magia? No manches, eso es mentira. ¿Cómo se le va a acabar con la magia? Toma, lo mató. Fanboy. ¿No le mató al pobre de Dobby? ¿Quién destruyó esa pelota? Yo me pregunto. En las películas tampoco no me acuerdo quién las destruyó. ¿Qué? Se le cayó la mano a Harry, ya. Se le cayó la mano. Y a ese se le acabó solo el líquido. Se le cayó la mano a Harry, ya. ¡Ay, Wii! Báilale para que se cure más pronto. ¿Eh? Señor, profe. Ya, bendigo esqueleto, ya déjatelo de estos a darle un... ¿Cómo se llama? Un street teaser. De andar de cebolero, porque era lo que estaba haciendo. Le estaba bailando. Creo que podemos jugar con esta señora, ¿no? Ok. 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 live con 60 Facility de Se Thompson. In Smoke. Y ¿Todo? ¿Todo? Ok. Una planta. ¿Todo aquí? No. Ah, no alcancé. Bueno, pues ¿cómo voy a alcanzar si no se puede subir? Espérate. Oh, esta es la telaraña. Ok. ¿Otra vez? Ahí está. Vamos a tomar esto. Germán, ¿dónde estás? Ahí estás. Ahí está el trabajo aquí. Ta, ta, ta. Ahí estoy. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Todo aquí es la rueda? Sí. Ok. Entonces, yo creo que ya tenemos todo aquí. Vámonos a la siguiente. Eh. Ah, sí. Deja. Plantamos esta aquí. Plantas acá. No hay plantas acá. Aquí está una. Bueno, pues no plantas, sino que vidrios. Harry, tanto remedio. No, no le pasa nada a Harry. No, no le pasa nada a Harry. Ah, no manche. Creo que lo hubieran programado para que se... Esto se mepare en las orejas. Ok. ¿Y esto por qué está enfermo? Es lo que yo me pregunto. Supuestamente no le pasó nada a él. Supuestamente no le pasó nada a él. Y se atrapó. Y está bien acostado, tira. Eh. Ya serán todas las cosas que he tenido aquí. Oh, aquí está otra. Y ahorita la patada. Ok. No, pero no agarré todo. Bendiga vieja mensa. No, pero no agarré todo. No manche. Oh, ya se le... Anagló la mano. Detenió la caída. No manche. No agarré todo. No manche. No agarré todo. Uh oh. No. Oh. El fan favorito de Harry se murió. Ok. Jajaja. 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 Bueno pues amigos. Yo creo que aquí la vamos a dejar por el día de hoy. No completamos lo del... Bruja al 100%. Pero bueno pues... Esto entonces... Ahí los dejo. Hasta la próxima. Bye bye. En día a día.